Si estás viendo este video es porque ahora mismo estás pensando en comprar un nuevo teléfono celular, ya sea para ti o para regalarle a alguna persona. Así que en este video te voy a recomendar algunos de los mejores y te voy a contar por qué valen la pena actualmente. Así como estos, tengo varios más especificando por rango de precio y por marca y constantemente estamos subiendo nuevo contenido. Si quieres estrenar celular simplemente únete a este canal y quédate hasta el final del video que te explico cómo. Mi nombre es Juan y te doy la bienvenida a TV Resurrection, el original. ¿Y qué tal si arrancamos con el Redmi Note 12 Pro? Comencemos con su pantalla, una impresionante AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 hercios y resolución Full HD+, es decir, 2400 x 1080 pixels. Esta pantalla no solo es grande sino que también es increíblemente fluida y nítida. Ya sea que estés navegando por la web viendo tus series favoritas o sumergiéndote en juegos intensos, la calidad de la pantalla del Redmi Note 12 Pro es bastante alta, sobre todo en comparación con generaciones anteriores, a Xiaomi solían criticarle mucho eso de las pantallas, pero ahora destacan y bastante. Su calidad sin duda alguna es de primer nivel. ¿Pero qué hay del rendimiento? Pues bien, se encuentra equipado con el procesador MediaTek Dimensity 1080 y acompañado de 6 GB de memoria RAM. Así que este smartphone maneja con facilidad las tareas diarias y los juegos más exigentes, y aunque no está al nivel de los teléfonos de gama alta, su rendimiento es más que suficiente teniendo en cuenta su precio para la gran mayoría de los usuarios. Las aplicaciones populares cargan rápidamente y los juegos como el Call of Duty Mobile se pueden mover sin ningún problema, aunque es importante tener en cuenta que si exiges mucho puedes notar una que otra caída de cuadros. Ahora hablemos de la cámara. La principal de 50 megapíxeles con sensor Sony MX766 captura imágenes detalladas y bien expuestas. Incluso en situaciones de poca luz su modo nocturno sobresale, en general permite capturar detalles y colores bastante bien. Aunque las cámaras ultra ancha y macro no están al mismo nivel que la principal, en conjunto ofrecen una experiencia fotográfica bastante completa. Por el lado de la batería, sus 5000 mAh te llevarán cómodamente a través de un día entero de uso moderado y con su carga rápida de 67W no tendrás que esperar mucho para volver a la acción. Sin embargo, es importante mencionar que en sesiones intensivas de juego la duración de la batería puede disminuir notablemente como pasa en casi todos los celulares. El diseño del Xiaomi Redmi Note 12 Pro también merece atención. Es un teléfono resistente con una calificación alta en durabilidad contra caídas y rayaduras, al tiempo que su pantalla ofrece una elegibilidad decente bajo la luz solar directa. Su diseño ergonómico lo hace cómodo de sostener incluso durante largas sesiones de uso. Pero como todo, este dispositivo tiene también sus desventajas. En primer lugar, podríamos hablar acerca de la ausencia de carga inalámbrica que puede ser un punto en contra para algunos usuarios. Además, aunque la batería es suficiente para el uso moderado en situaciones de uso intensivo donde lo necesitamos más que nunca, como por ejemplo en largas sesiones de juego, puede que no sea la ideal. En cuanto al precio, este suele estar alrededor de los 420 dólares, que se traduce en unos 8500 pesos mexicanos o 2 millones de pesos colombianos. Aquí en Perú, alrededor de unos 1500 soles, aunque siendo sinceros, es imposible conseguirlo en ese precio, al menos en lugares físicos. Es por ello que, como siempre, dejaré enlaces de compra tanto en la descripción como en el comentario fijado de este video. Links desde AliExpress, Amazon y también eBay. Pero si eres más de Samsung que de Xiaomi, entonces te recomiendo el Galaxy. Este presenta un aspecto moderno y elegante a pesar de tener bordes ligeramente más anchos que la mayoría de dispositivos alrededor de la pantalla, algo que puede ser molesto para algunos, así que lo menciono ya que es importante tenerlo en cuenta. Aunque también es importante decir que esto no afecta para nada la calidad del panel. En este AMOLED, los colores son brillantes y los negros profundos, con lo que ver videos, navegar por redes sociales o jugar es simplemente un deleite visual. Aunque carece de certificación HDR, la pantalla no deja de impresionar en términos de calidad y ángulos de visión. Tengamos en cuenta que Samsung desde siempre ha hecho muy buen trabajo en este aspecto, no solo en sus propios dispositivos, sino también en los paneles que vende a otros que son incluso sus competidores. La cámara es otro punto fuerte del Galaxy A54, su principal es de 50 megapíxeles y capta detalles impresionantes al tiempo que ofrece un rango dinámico que realza cada fotografía, así como también cuenta con una estabilización óptica que asegura imágenes claras incluso cuando hay movimiento, para tu amigo el de las manos temblorosas. Aunque el sensor macro realmente puede que no sea muy destacado, en ocasiones puede decepcionar bastante, la cámara principal y el sensor ultra ancho ofrecen resultados bastante buenos incluso en condiciones adversas de luz. Si tenemos en cuenta que no es precisamente muy caro que digamos, esto es algo positivo. Samsung siempre se ha enfocado por ofrecer buenas cámaras independiente de lo que cueste el dispositivo en cuestión. La calidad de construcción también es un aspecto importante a considerar, estamos hablando de un teléfono que cuenta con certificación IP67 y para que esto sea posible obviamente debe estar bien hecho. Lo que quieren decir estas siglas es que puedes mojar tu Galaxy A54, incluso puedes utilizarlo bajo el agua y este seguirá como si nada. Ojo, no te estoy diciendo que lo hagas ni me hago responsable por nadie que dañe su teléfono, sino que esto es lo que la misma marca anuncia. De hecho hay un debate bastante interesante alrededor de este tema pues ninguna marca se hace responsable si tu teléfono supuestamente resistente al agua llega a afectarse por ello. Así que a algunos usuarios les da igual tenerlo o no. ¿Tú qué piensas de la certificación IP? ¿Te parece necesaria y útil? Déjamelo saber en los comentarios. De acuerdo a sus usuarios, el Galaxy A54 es capaz de manejar con soltura las tareas diarias aunque puede haber momentos de lentitud especialmente en las animaciones de desbloqueo, pero en general ofrece un rendimiento muy confiable para el uso cotidiano. El escáner de huellas dactilares en pantalla es impresionantemente funcional, aunque menos ágil si se compara por ejemplo con el Galaxy S23 Ultra, obviamente. Así las cosas, sus principales puntos positivos son su precio asequible y su buena relación calidad-precio más aún tratándose de un Samsung Galaxy, su batería de larga duración, las cámaras y la pantalla que como ya mencionamos son de buena calidad y el hecho de que tenga certificación IP. Sin embargo tiene aspectos negativos como por ejemplo los bordes de la pantalla y el rendimiento que a veces no podría ser el mejor. En promedio este dispositivo suele costar unos 374 dólares que al cambio son unos 7500 pesos mexicanos aproximadamente, 1.700.000 pesos colombianos o unos 1.400 soles peruanos. Ahora bien, algo cierto es que para algunas personas no vale la pena gastarse ese dinero en este celular solo por ser Samsung y tener certificación IP, ya que incluso por menos podemos obtener un equipo con mucho más rendimiento y les hablo como no del Poco X5 Pro. Este es un dispositivo que ha captado la atención tanto de críticos como de usuarios al destacarse por su combinación de características y rendimiento a un precio muy asequible. Para empezar su corazón es el procesador Qualcomm Snapdragon 778G que ofrece un rendimiento bastante sólido, especialmente notable en juegos y tareas exigentes. Está disponible en variantes de 6 u 8 GB de memoria RAM con opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB respectivamente. Este conjunto de hardware aseguró una experiencia fluida en el uso diario así como también en aplicaciones más exigentes como por ejemplo juegos. El Poco X5 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas cuya tasa de refresco llega a un máximo de 120 Hz con una resolución de 2400 x 1080 pixels, es decir Full HD+. Aunque la luminosidad máxima es ligeramente inferior a la de otros equipos como por ejemplo su predecesor, sigue siendo adecuada incluso bajo la luz del sol directa. En cuanto al audio, los altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos proporcionan una experiencia de sonido bastante equilibrada y positiva, esto tanto para juegos como para contenido multimedia. En términos de diseño el Poco X5 Pro está disponible en colores negro, azul y amarillo, con una construcción que incluye el cristal Corning Gorilla Glass y un acabado mate en la parte trasera. A pesar de estar fabricado en plástico, el teléfono tiene una calidad de construcción bastante notable. Por el lado del software corre MIUI o MIUI basado en Android, aunque claramente presenta una interfaz muy amplia y personalizable. Algunos usuarios se quejan de la presencia de bloatware, es decir aplicaciones innecesarias que Xiaomi suele incluir en sus teléfonos, y también está el hecho de que probablemente no le queden muchas actualizaciones. En el aspecto fotográfico, el Poco X5 Pro destaca con su cámara principal, ofreciendo fotografías de buena calidad tanto de día como de noche. Aunque uno de los aspectos más clave es su batería de 5000 mAh, que cuenta con una carga rápida de hasta 67W. Su precio promedio suele encontrarse alrededor de los 270 dólares, que al cambio serían unos 5100 pesos mexicanos, 1.076.000 pesos colombianos o unos 945 soles peruanos. Al igual que con otros modelos esto siempre dependerá mucho de la época del año, de la capacidad del dispositivo, de la cantidad de existencias que haya en el momento, de que tanto se esté vendiendo, de la competencia y de un montón de factores más. Es probable que el precio pueda variar y en algunos casos ser mucho más económico o mucho más costoso. Y por eso es que desde los inicios de este canal siempre he recomendado comprar en línea, comprar por tiendas en internet, tranquilo que Aliexpress no te va a robar, Amazon mucho menos. En muchas ocasiones lo que sucede es que las tiendas físicas suelen simplemente ser mascareras como decimos en mi país, y por eso a veces es mejor esperar un poco y comprarlo en línea. En la descripción y en el comentario fijado te dejo los enlaces. Pero si no te gusta nada que tenga que ver con Xiaomi, prefieres más bien irte a su competencia que tal si te recomiendo ahora un Realme. Esta marca creada por los mismos dueños de Oppo, Vivo y OnePlus para destronar a Xiaomi en su propio juego de la calidad-precio. Lleva ya varios años creando dispositivos muy competitivos en este aspecto, al contar con muy buenas especificaciones y al mismo tiempo costar poco dinero. El Realme 11 Pro Plus es un dispositivo que destaca en varios aspectos clave ofreciendo una experiencia de usuario equilibrada bastante interesante. Comencemos hablando de su cámara, uno de sus puntos más fuertes. Cuenta con un sensor principal de 200 megapíxeles, específicamente el Samsung HP3, y estabilización óptica de imagen, algo que no suele verse en este rango de precios, o al menos no a este nivel. El Realme 11 Pro Plus es capaz de capturar fotos con detalles muy buenos, colores precisos y un rango dinámico destacable, incluso en condiciones de poca luz. La cámara principal brilla proporcionando fotos ricas en detalles. Además, su cámara frontal de 32 megapíxeles es un avance significativo respecto a otros teléfonos de la compañía. En el corazón de este Realme se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 7050, un chipset octa-core, es decir de 8 núcleos, fabricado con un proceso de 6 nanómetros, el cual puede venir acompañado de hasta 12 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Aunque lastimosamente esto es solo para la versión de China, la cual de hecho puedes comprar así no vivas allí y no va a haber ningún problema, solo que no tendrás los servicios de Google, como un Huawei. Pero en esa versión, la global sí que se encuentra bien equipada para ser un dispositivo competente en el mundo occidental. De cualquier manera, incluso la versión más básica con menos RAM y menos almacenamiento asegura un rendimiento fluido tanto en tareas diarias como en juegos exigentes. Además, hay que tener en cuenta que el dispositivo cuenta con un sistema de enfriamiento muy eficiente, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en sesiones prolongadas de juego, sin duda alguna un punto a favor. Los usuarios han valorado muy positivamente al Realme 11 Pro Plus destacando su diseño atractivo y materiales de altísima calidad, así como también su buen rendimiento en el uso cotidiano e incluso en juegos exigentes, al tiempo que no se deja de lado la calidad de las fotos tanto diurnas como nocturnas. En general, quienes tienen el teléfono lo clasifican con un 9.6 sobre 10. Lastimosamente, no cuenta con certificación IP ni tampoco con entrada de audio de 3.5 milímetros o conector jack de toda la vida este puerto para audífonos. Y en cuanto a la pantalla, es un panel de 6,7 pulgadas con una taza de refresco de hasta 120 hercios, aunque no utiliza la tecnología LTPO, pero aún así es de muy buena calidad. Puede ajustar automáticamente su taza de refresco en función del contenido que se esté reproduciendo en el momento, lo que contribuye a que la batería dure más si tenemos los 120 hercios todo el tiempo se va a ir corriendo por la ventana. En cuanto a su precio, el Realme 11 Pro Plus se encuentra disponible desde aproximadamente unos 356 dólares. Eso serían unos 7.120 pesos mexicanos, 1.600.000 pesos colombianos o unos 1.352 soles peruanos. ¿Alguna vez has escuchado eso de que un gama alta antiguo puede ser mejor opción que un gama media actual? Bueno, pues el teléfono del que vamos a hablar ahora mismo es una prueba de ello. Señoras y señores, el Galaxy S21 Ultra. Este costaba alrededor de los 1.200 dólares cuando estaba nuevo recién estrenadito, pero hoy por hoy se puede conseguir por menos de 400, alrededor de unos 330. Debido a la política de software que Samsung ha venido implementando en los últimos años, este se encuentra actualizado y sus características siguen siendo muy pero que muy competitivas. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X es una de las mejores en el mercado incluso tras los años que han pasado, ofreciendo colores ricos, excelentes ángulos de visión y una impresionante luminosidad máxima de 1.500 nits. Esta tiene una tasa de refresco variable hasta 120 Hz y una resolución de 3.200 x 1.440 pixels. En el corazón del Galaxy S21 Ultra se puede encontrar el chipset de Snapdragon 888 de Qualcomm, esto en la versión norteamericana, la cual a día de hoy es mucho más fácil de conseguir de lo que era antes, gracias a Dios. Sin embargo, aunque no al mismo nivel, el chip Exynos también rinde bastante, por lo que su potencia aún a día de hoy es suficiente para mover sin ningún problema el sistema operativo y las aplicaciones que necesitemos en nuestro día a día. Su cámara también puede seguir siendo considerada de muy alta calidad y tanto a nivel de foto como a nivel de video estará muy por encima de la gran mayoría de teléfonos que cuestan más o menos lo mismo. La razón para que esto sea así es que los gama altas son los mejores dispositivos que cada marca tiene. Para crearlos se invierten millones de dólares en investigación y desarrollo y se lleva todo al nivel más alto que la tecnología de la época lo permita. Dado que la industria de la telefonía móvil no ha tenido grandes saltos en los últimos años, estos dispositivos que se lanzaron en 2021 siguen siendo competitivos a día de hoy, al tiempo que gracias a la llegada de nuevas generaciones han disminuido notablemente su valor comercial con lo que se hacen más económicos. Es un efecto muy interesante que comentamos en un video hace mucho tiempo cuando iniciamos recién este canal hace unos 5 años y es que muchas veces es mejor comprar un teléfono de gama alta antiguo en lugar de un gama media actual. Mientras digo esto se me ocurren dos ideas para futuros videos, uno sobre este Galaxy S21 Ultra a detalle para que conozcas más información al respecto y otro que será un top de los mejores gama alta antiguos que puedes comprar a día de hoy para tener mucha potencia y muchas características pro sin gastar demasiado. Lo voy a notar junto con los otros 1.500 millones de videos que tengo pendientes. Si bien es probable que no reciba muchas más actualizaciones en el futuro próximo, por lo menos quedará con una versión del software considerada actual o actualizada y seguirá teniendo soporte para aplicaciones en los próximos años. Esto al tiempo que mantiene una estética bastante similar a las generaciones actuales y ofrece características que claramente están detrás, pero no por mucho. Esta es la otra cara de la moneda cuando hablamos de ese gradualismo, de esa poca innovación, de eso de sacar lo mismo siempre pero mejorarlo un poco más. Esa estrategia tan Apple que Samsung ha venido adaptando también en las últimas generaciones. A veces repetir lo que funciona es la clave y si no pregúntenme por qué sigo haciendo estos videos, si no los ven ni mi abuela, pero bueno. Así como repetir lo que funciona puede ser la clave para algunos, crear algo totalmente revolucionario puede ser también una clave para otros. Y esto es lo que Xiaomi ha sacado adelante con su submarca Poco desde que la creó para el mercado indio y luego la expandió para el resto del planeta. Ya les hablé del Poco X5 Pro, un teléfono que no cuesta ni 300 dólares y ofrece características bastante llamativas teniendo en cuenta eso, pero qué tal si les digo que por solo un poco más existe otro que te lleva prácticamente la gama alta al precio de la gama media, nunca mejor dicho. Si conoces de tecnología es más que probable que ya lo conozcas y sepas de qué te estoy hablando. Y si no, entonces permíteme presentarte el Poco F5, un dispositivo que técnicamente hablando, financieramente hablando, no tiene sentido. Parece que Xiaomi perdiera dinero con cada uno de estos que vende. Y es que su diseño es bonito y con materiales de alta calidad. Su pantalla tiene una resolución bastante nítida y también está construida con los mejores estándares. Es un panel AMOLED que tiene casi toda la superficie frontal ocupada, por lo que no hay esos marcotes que sí tiene el A54. Y lo más gracioso de todo es que lo dobla en potencia. Si los comparo es porque sus precios son similares, pero lo que ofrece el Poco F5 está, sin exagerar, un 200% por encima. Como todos saben, la submarca Poco de Xiaomi se divide principalmente en dos líneas, la X de gama media y la F de gama alta, aunque últimamente incluso en los X hay dispositivos que parecen más gama alta que gama media. Este F5 y el futuro F6 que ya están por llegar se posicionan como opciones muy interesantes en el mercado, entre otras cosas por ofrecer un rendimiento soberanamente bueno. No existe juego o aplicación alguna que le quede grande a este dispositivo. Es capaz con absolutamente todo lo que le pongas por delante. Bastante increíble el trabajo que ha hecho Xiaomi con este Poco, puesto que es bonito, está bien construido, tiene buena pantalla, tiene buena cámara, buena batería, le dura bastante esta, se carga velozmente, tiene mucha potencia, muchísima, demasiada, y al mismo tiempo es ridículamente barato. Incluso más económico que muchos equipos que no le llegan ni a los talones. Hay que tener mucho cuidado con personas inescrupulosas que aprovechándose la confusión y el hecho de que muchos no conocen este celular suelen venderlo bastante más caro de lo que en realidad es, y es por ello que, como siempre digo, recomiendo comprar en línea. Constantemente mi equipo de trabajo y yo estamos buscando los mejores precios para teléfonos calidad-precio por todo internet, para traerlos a ustedes en las descripciones y los comentarios fijados de nuestros videos. Era algo que llevaban años pidiéndonos y apenas empezamos a hacerlo hace uno, por lo que ya sabes, ahí abajo te queda el enlace. Si quieres un celular nuevo sígueme en mi Instagram, el cual encontrarás en la descripción de este video. Y una vez allí únete a mi canal de difusión donde constantemente estamos haciendo sorteos para todos. Y eso es todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. Chau. Chau.